Buenas noches, señores, y bienvenidos a su clase de didáctica de la química el 17 de mayo del 2024, en su horario nocturno de 7 a 9 de la noche. Nosotros nos hemos quedado revisando la parte conceptual del inicio de la formulación de compuestos y habíamos dejado como tarea el que ustedes bajen o revisen los temas de la nomenclatura de estos elementos. Y además habíamos revisado propiedades de los metales, los no metales. También habíamos revisado las familias, a qué familias pertenecen, y las variables o los grupos de estas familias, cómo se denominaban. Eso habíamos revisado la última clase. Y habíamos visto también las valencias. Entonces vamos ahí a detener el tema teórico de la química inorgánica para pasar un poco a revisar dentro de los conceptos de la didáctica general. Está el tema de las representaciones gráficas. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar aplicando una de estas teorías de didáctica general, y por supuesto considerando los grandes pilares, como son el aula, como son la parte sociocomunitaria. Y habíamos involucrado también el uso de la tecnología y la parte artística también de una manera transversal. Entonces de todo esto nos habla el libro de la didáctica general, que es lo que estamos revisando. Y ahí podemos insertar, o ahí podemos introducir el tema de redes semánticas y mapas conceptuales. Vamos a ir viendo cada una de estas herramientas. Y por supuesto lo vamos a alternar con la teoría de la química inorgánica. Entonces, el tema de la tabla periódica, el tema de los metales, de los no metales y de sus valencias, vamos ahora a trabajarlo con una de las herramientas importantes, que son las redes semánticas. Y para esto vamos a revisar del material de estudio que el señor Chalén tuvo a bien hacerles conocer o socializar. Vamos a revisar el paper como tal. Confirmen que todos pueden ver el paper. Confirme, Elisa Quiñones. Bien. Bien, entonces este paper lo tienen ustedes. El señor Chalén ya lo socializó en su momento. Habla de los conceptos principales de redes semánticas, de mapas conceptuales. Y me interesa mucho, o seleccioné este paper, porque tiene la forma más didáctica de presentar los conceptos principales. Entonces, cuando nosotros hablamos de redes semánticas, nosotros tenemos dos orígenes o dos componentes de estas palabras, ¿no? El uno es reg y la otra es semántica. Entonces, la red, tal como dice su nombre, no es otra cosa sino un conjunto de cuerdas o alambres enlazados en formas de malla. Y, por supuesto, estos elementos que están entrelazados pertenecen a un conjunto de organizaciones. Y estas organizaciones se las desarrolla justamente con un fin determinado. También dentro de este concepto tenemos la aparición de las redes, ¿no? Como tal. Y entonces una red, por ejemplo, puede ser la red de abastecimiento público del agua o la red de abastecimiento de electricidad o una red de ferroviaria. ¿Hacia dónde queremos llegar? Entonces, este conjunto de elementos se unen o se entrelazan con un fin determinado. Y cuando hablamos de la red semántica es organizar los conceptos. Organizando los conceptos como tal, luego yo debo de entrelazarlos. Ahí viene la parte semántica. Entonces, la parte semántica está relacionada o pertenece a las palabras. Hay autores como, por ejemplo, los que menciona este paper que es Alonso y la marca, en donde ellos definen de una mejor manera lo que es la red semántica y hablan de usar un conjunto de conceptos y además estos conceptos van acompañados de los arcos. Y estos arcos, justamente, tienen como elementos complementarios los nodos. Entonces, el fondo de establecer una red semántica es poder determinar las relaciones causa-efecto. o, tal como lo pueden ver en el texto, es decir, si esta relación causa-efecto es parte de otros elementos o de otras situaciones. Autores como Alonso mismo habla de la parte gráfica gráfica o la parte simbólica y él habla de que la red tiene flexibilidad. Tiene flexibilidad porque puede modificarse o pueden ajustarse sus estructuras. entonces, ahí viene la representación de la red. Y voy a ampliar el tamaño para que podamos identificar los elementos. entonces, miren ustedes que los conceptos principales están representados por nodos y estos nodos pueden estar encerrados en círculos o rectángulos. Es muy importante aclarar que solo se puede usar o una de las reglas para poder estructurar estas redes semánticas es el uso de círculos o rectángulos. no pueden usarse estrellitas ni nubecitas. Esto no es una graficación a libre albedrío de las personas. Esta graficación implica el uso de palabras específicas para representar el concepto. Y esas palabras específicas se pueden encerrar en 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 círculos o en cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de usar los círculos y usar los cuadrados? Vamos a ver más adelante los diferentes tipos de red. Entonces, tenemos la red de tipo nodos, la red tipo isa y la red tipo marcos. Tenemos los tres tipos de red. Entonces, estos tres tipos de red que le determinan claramente el tipo de figura geométrica que, como le expliqué, tiene que ser un círculo o un rectángulo. No puede ser otro tipo de figura. Van a establecerse en función también de orden jerárquico de acuerdo a las ideas. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tiene la red? Pues, para unir estos conceptos se usan líneas o en otros casos se pueden usar flechas. Nuevamente, ya vamos a ver más, hoy solo vamos a ver concepto general de las redes. Entonces, en este caso tenemos, o yo les estoy mostrando, una red hecha solo con líneas y con nodos principales que son las esferas y en esos nodos tendrían que ir los conceptos. Otra regla principal es que no se pueden colocar dentro de las esferas o dentro de los rectángulos ideas o frases. eso no se debe hacer. Ahí está mal diseñada la red. Solo hay palabras claves encerradas en los nodos. ¿Por qué hay redes que les llaman marcos? Porque normalmente porque normalmente estas redes usan lo que se llama la denominación arco o arista. Entonces siempre las flechas o las líneas van de arco a arco o arista. si usted en lugar de tener esas circunferencias tuviese un rectángulo pues ahí tendríamos que escoger la arista. Ustedes están presenciando el caso del ejemplo este ejemplo se llama un grafo de seis nodos. este grafo tiene seis nodos pero además el grafo también cuenta con siete aristas o también siete uniones ¿no? Entonces la el arco o la arista de acuerdo al tipo de red puede ir etiquetado ¿a qué se refiere con etiquetado? Significa que ahí puedo usar conectores ¿cuáles son los conectores? Por ejemplo el concepto tres supongamos que se va a enlazar con el concepto cinco entonces de acuerdo al tipo de red yo puedo o tengo la opción de colocar el conector entonces puedo decir que el concepto tres y el concepto cinco son complementarios o generan algún tipo de sinergia pues ahí coloco y tres y cinco ¿qué es lo que finalmente se pretende con con esta red el que nosotros podamos desarrollar nuevas habilidades en los estudiantes tal como ustedes lo están viendo hay que diseñar la red esta puede ir coloreada y además de esto también pueden ir unidos sus marcos para relacionarlos o para jerarquizarlos otro detalle del diseño de estas redes es que los conceptos van de mayor a menor por eso ustedes ven en el ejemplo que el número uno está en la parte de arriba luego el número dos y el número tres están al mismo nivel voy nuevamente ampliar ustedes observan que dos y tres están al mismo nivel entonces para eso el que diseña la red tiene que hacer un análisis de los conceptos que está impartiendo y si para mí el concepto dos y el concepto tres tienen el mismo nivel de importancia pues los ubico a la misma altura y además los enlazo con una línea o con una flecha cuando se enlazan con una flecha cuando se quiere también representar que el uno es consecuencia del otro concepto noten ustedes que los conceptos cuatro y cinco están en el siguiente nivel es decir esos están en el tercer nivel hasta llegar al concepto seis que es el nivel más bajo o el concepto de menor importancia dentro de la explicación no con esto significa que el seis no lo vamos a explicar en clase eso no significa lo único que significa es que en el orden de importancia el uno es la visión o el concepto macro el dos y el tres son los siguientes conceptos derivados de ese macro pero están a la misma altura es posible es posible que el dos dé origen al tres o que el tres sea consecuencia del dos eso también es posible alguien tiene el micrófono abierto déjeme no sé quién tiene el micrófono abierto déjeme cerrárselo que la triana bien entonces vuelvo a explicar en el caso de los nodos cuatro y cinco esos conceptos surgen o aparecen a partir del nivel del segundo nivel que en este caso es el concepto dos y tres entonces el cuatro y el cinco tienen la misma importancia pero su explicación se originó a partir de la explicación del concepto dos y del concepto tres finalmente tengo el concepto seis entonces el concepto seis nace o o es un efecto de los conceptos cuatro y cinco noten que todos ellos están entrelazados y además gozan de una numeración para que al momento de poder explicar yo tenga una mejor exposición de ideas qué más tenemos nosotros en el en el paper que estoy compartiendo tengo lo que les mencionaba la idea inicial es la que se grafica o se coloca en la parte superior de la red esa es la idea principal y por supuesto cada nodo o cada bolita va a representar un concepto una característica puede ser un atributo o un suceso otro componente importante de las redes son los arcos y los arcos representan relaciones conceptuales para qué fin para el fin de la asociación de conceptos entonces estos arcos pueden tener también o pueden contener información del tipo de relación y eso es lo que ustedes ven en pantalla que las relaciones pueden ser espaciales temporales causales de rol desempeñado entre otros entonces por ejemplo ahí tenemos dos conceptos el nombre de una persona y la profesión de esa persona y mi conector para este caso que es una flecha va desde el nombre de la persona hacia la profesión que es ingeniero y en la parte superior de la flecha voy a colocar profesión hacemos este diseño de red para poder representar justamente una asociación de conceptos y lo hacemos en función de un rol en este caso el rol de José es ser ingeniero por eso le coloca profesión de ahí también se pueden usar como les mencionaba hace unos minutos atrás conectores como por ejemplo entonces como por ejemplo la palabra subsecuentemente por ejemplo la palabra la let sí pues no la palabra y entonces ya los conectores quién los escoge el que está diseñando la red porque el que está diseñando la red sabe qué conceptos va a exponer o qué es lo que le va a presentar a la clase otro punto importante es que estas redes desarrollan la creatividad de la persona ya vieron ustedes que se les puede pintar de color entonces es posible también hacer la red con flechas empleando colores de manera que ahí viene o nace el enlace de la parte artística del individuo juntamos a cuatro personas para hacer este taller y podemos ver que cada grupo tiene su propio diseño y dentro de su propio diseño por supuesto hay conectores están está el nombre de la persona están las funciones algo muy similar podemos hacer con la tabla periódica de elementos entonces podemos trabajar con este tipo de red empecemos con el más sencillo que es el grafo de nodos y vamos definiendo como nodo principal el concepto de tabla periódica y luego nos tocará definir por ejemplo en el 2 y en el 3 otros conceptos pregunto de lo que vimos la última clase que otros conceptos puedo yo derivar de la tabla periódica le voy a preguntar a penelope salazar dígame mis buenas noches buenas noches qué concepto podemos derivar de la tabla periódica como que específicamente mis cuántos elementos tienen ejemplo entonces está bien muchas gracias el tema de los elementos puede ser otro nodo entonces no hay un número exacto de nodos pueden haber 6 pueden haber 7 pueden haber 20 pueden hacer 30 eso depende de ustedes y de cómo quieran explicar una temática si yo tuviese que usar el último concepto que vimos que está la periódica correcto en el nodo número uno coloco tabla periódica de elementos y tal como dice su compañera su compañera puedo yo en un segundo nodo colocar elementos y ahí yo en mi clase sabría que luego de hacer un referente de la tabla periódica tengo que hablar de los elementos que otro concepto puedo yo colocar en nodos le pregunto a Jennifer Planta a partir del tema de tabla periódica miss hola me escucha si se le escucha perfectamente miss me puede repetir por favor de los de del tema tabla periódica de elementos que nodo usted consideraría colocar en un grafo bueno como dijo la compañera Salazar puede ser uno de esos este los elementos el otro puede ser quien fueron las personas que descubrieron la historia recuerda que en cada nodo tiene que solo va una palabra así como estamos viendo el ejemplo José es el nombre de la persona ingeniero es su profesión no hay un texto de dos tres palabras un párrafo no solo es una palabra por lo tanto la señorita Jennifer dice yo hablaría de la historia de la tabla perfecto ahí lo que coloca en uno de historia y entonces se puede establecer un nivel de importancia que luego de decir que es la tabla periódica hablo sobre los elementos que la contiene y sobre la historia y soy yo la que voy a definir el orden que más pudiéramos definir como nodo a partir del tema de la tabla periódica pregunto a Nelly Versosa Nelly Versosa Podría ser como este los grupos perfecto los grupos pero antes de los grupos qué es lo que debo de definir o de qué hablamos porque yo hice un ordenamiento de ideas a ver ayúdenle Camacho Cují Camacho Cují las familias las familias y antes de las familias de qué hablábamos porque esas familias de qué dependen Tailin Muñoz metales y no metales por supuesto entonces colocaríamos un nodo metales y de ahí otro nodo no metales para qué para que luego de colocar los nodos de metales y no metales ahí yo hablar de los grupos o de las familias y por ejemplo la representación gráfica de la tabla periódica debería de tener más de seis nodos porque de los metales por ejemplo tendría que armar un nodo un nodo para los monovalentes otro nodo para los divalentes otro nodo para los tetravalentes así consecuentemente qué otro nodo pudiéramos incluir ahí le pregunto a Angie Méndez Angie Méndez contestan Jiméndez va a dejar eso votado ese internet uh ha dejado votado Vanessa Valero Vanessa Valero sí máster buenas noches qué otros nodos consideraría en la construcción de un grafo de tabla periódica el número atómico perfecto la felicito está bien el número atómico ese es otro nodo y entonces habría qué es lo que yo les sugiero a ustedes vamos a dejar una tarea van a construir un grafo de acuerdo al ejemplo que hoy hemos estado explicando en la noche y van a construir un gráfico a partir del concepto de tabla periódica de elementos entonces como primer paso vamos a hacer lo que se conoce una lluvia de ideas y una lluvia de ideas de conceptos en una hoja con un lápiz o una pluma vamos a anotar todos los conceptos relacionados al tema tabla periódica elementos y luego que hemos anotado todos estos conceptos vamos a irlos jerarquizando cuál voy a hablar primero o cuál sería el primer nodo cuáles serían los segundos en nivel de importancia y estableciendo los niveles no necesariamente el grafo tiene un nivel con dos nodos puede haber un nivel hasta con cuatro con cinco nodos ya ya depende de quien está explicando la clase y quien diseña el grafo entonces harán ustedes su lluvia de ideas y de ahí irán tomando la importancia de los conceptos acá hay otro modelo que se llama la red semántica tipo iso solamente lo voy a dejar enunciado la noche de hoy porque la siguiente clase vamos a tener un taller y lo vamos a hacer pero usando el grafo de nodos muy importante mucha atención y mucho ojo con esto la red semántica tipo iso que es lo que yo estoy mostrando tiene otras características u otros requerimientos en su diseño gráfico y noten la diferencia la red semántica tipo iso tiene nodos principales encerrados en circunferencias o en óvalos pero tiene a su vez conectores o tiene enlaces que son líneas y que voy a colocar ahí en estos conectores derivaciones de ejemplo o características como tal es muy diferente al grafo de nodos este es un grafo de nodos este es un grafo de nodos y los grafos de nodos no tienen conectores en sus flechas o sus líneas no tienen palabra alguna los grafos o nodos los grafos de nodos solo tienen conceptos o palabras puntuales que yo debo de jerarquizar y esas relaciones que ustedes ven o esas líneas significa que unos están relacionados con otros puede darse el caso que no haya no obligadamente todos los conceptos tienen que relacionarse es posible que alguno quede simplemente suelto ya eso depende de mi percepción o mi organización mental y conceptual de lo que voy a transmitir en esa clase estos diseños de grafos y de redes tampoco son una camisa de fuerza para nadie por eso se menciona que aquí se desarrollan habilidades como por ejemplo la creatividad como por ejemplo el tema de la creatividad el tema de del pensamiento crítico también porque yo debo de seleccionar y debo de definir el orden de estos conceptos no sé si tengan alguna pregunta señores no sé si hay alguna pregunta la siguiente clase voy a dejar de compartir la pantalla en la siguiente clase vamos a tener un taller online y ustedes van a mostrarnos por ejemplo no tengo acá un van a mostrar su dibujo no no es necesario usar una una presentación en powerpoint porque ahí perdemos mucho tiempo lo único que hacen es mostrar su papel en pantalla y decir voy a buscar un papel por ejemplo entonces ustedes van a hacer su dibujo van a hacer su grafo su grafo de nodos lo van a pintar así como vieron el ejemplo cada concepto tendrá su color diferente y tendrá su numeración porque la numeración implica el orden de presentación y lo van a presentar así de manera tal que cuando lo presentan en su hoja ustedes van explicando en mi grafo que habla sobre la tabla periódica de elementos tengo como primer nodo tal cosa como segundo nodo tal concepto tercer nodo tal concepto y lo enseñan así como yo estoy mostrándoles este papel es necesario que usen colores es importante que usen colores tal cual el ejemplo una vez que hemos terminado el taller ese taller se va a calificar aquí en la conexión entonces con las personas que están presentes o conectadas yo iré llamando indistintamente y le diré por ejemplo Scarlett Salinas presente su grafo Scarlett tendrá que presentar su dibujo de su grafo y explicarlo rápidamente entonces el hecho de trabajar acá eso tendrá un valor de 10 puntos no importa si su grafo está mal hecho porque finalmente la intención de esta clase es que mejoren las estructuras de lo que presentan así que acá en clase le diremos qué cosas tiene que mejorar o qué cosas tiene que corregir si le sugiero que lo haga tal cual el ejemplo si usted desea obtener el 10 sobre 10 nuevamente se ha explicado que el grafo de nodos en cada nodo solo hay una palabra y esa palabra es un concepto no hay párrafos no hay más de dos palabras no hay nada de eso solo es una palabra y hay que jerarquizar tampoco es un dibujo libre voy a colocar una bolita acá otra bolita allá otra no usted tiene que explicar por qué los conceptos están en ese nivel o a tal altura entonces es un trabajo que van a tener ustedes todo el fin de semana para desarrollarlo cuál es el tema tabla periódica de elementos el ejemplo de hoy en la noche ha contenido seis nodos entonces ustedes tienen que trabajar con un grafo con no menos de ocho nodos trabajar con un grafo de ocho nodos hacia arriba tampoco quiera sobrarse no así que escoja los conceptos principales relacionados a la tabla periódica de elementos para que pueda relacionarlos y colocar sus números respectivos no sé si tienen alguna pregunta lo que entiendo es que debemos hacer este gráfico con puede ser ocho nueve o diez nodos a eso se refiere y cada nodo es una palabra y es en esa palabra cuando lo enseñemos debemos explicar por qué el orden y cada palabra debe relacionarse con un concepto así es afirmativo eso es lo que se está pidiendo igual entiendo que el señor Chalén ya ha tenido la gentileza de darles o enviarles el archivo confirme señor Chalén desde el día que usted me envió correcto entonces ahí le volví a reenviar por si acaso claro entonces ese archivo del paper que estoy el día de hoy explicándole ya ustedes lo tienen en su poder ahí tienen ustedes los mismos conceptos que hemos revisado hoy en la noche tienen inclusive el gráfico pequeñito para que ustedes lo vuelvan a repasar cuidado van a hacer la red semántica tipo ISA eso no hemos visto hoy en la noche solamente hemos visto el grafo el grafo con sus nodos nada más la red tipo ISA será la siguiente actividad o el siguiente taller bien vamos a hacer la foto del curso tengan la bondad de encender las cámaras bien noris campuzano antoni quimí enciendan la cámara caron lichica isa stefanía santana nely versos enciendan las cámaras fernanda gonzavay kevin guerra marianela quinde burbano dioselina enciendan las cámaras angie proaño marcos castro carla burgos emily rodríguez keila triana emily rodríguez enciendan cámara por favor jennifer guanín tienen que encender la cámara angie méndez kenny rangel stefanía santana enciendan cámara por favor ya la tengo encendida buenas noches ya pero tiene que verse así que se le vea aunque sea su carita yo también tengo la cámara encendida me a carla burgos ya ahora si la estoy viendo a dangely gorrala no se le ve nadia martínez tampoco de ahí ya se le puede ver el señor chalén no se ahí ya si ahí ya no no se le ve le ve Gracias. 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 Ya, entonces, no sea malito, eso usted, ¿cómo es que se llama? Ahí téngalo, porque antes del examen, esos datos necesito que me los pase. Se lo mandó al correo, entonces. No, no, pero téngalos ahí, consolidados, cuando ya una semana antes del examen. Ah, ya lo consolido y pongo el nombre de la persona. Eso, sí, 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 por favor. Y el día, pues, ¿no? El día. Porque el caso de la compañera Suárez va a quedar como evidencia aquí registrado en la grabación. Claro, ya. Ahí queda registrado. Entonces, ¿cuándo es el examen? El 10, del 10 al 14 de, al 15 de junio. ¿Junio o julio? Junio, 10 de junio, sí, 10 de junio al 15 de junio. Ya, o sea, estamos como a 15 días, ¿no? Sí, aproximadamente. Ya, entonces, el día del niño, el 2, ahí me envía, por favor, si es tan gentil, disculpe que le moleste, me envíe ese consolidado. Ya, no se preocupe. Sí. Ahí sí le envía el correo, ¿no? Claro, pues, sí, pero eso sí, lo que le voy a pedir, y eso para todo el mundo. La actividad siguiente, si ustedes faltan, eso no tiene recuperación, porque es un taller de clase. Todos tienen que asistir y tienen que traer su red dibujada y pintada y enseñarla, así como yo le estoy enseñando mi papelito. Todos. Porque yo manualmente, acá, calificaré el valor, ¿no?, de ese trabajo. Terminado el taller, inmediatamente, solo tienen ese día para subir el trabajo. Si hubiere alguien que tiene que hacer correcciones, pues tiene ese día que hacerlas. Tiene que hacer las correcciones de acuerdo a lo que se discuta acá en el taller, en la clase. Entonces, eso sí, no puede faltar. Usted escanea su dibujo y lo cuelga en el Moodle. Y aparecerá ahí, taller de grafo con nodos, ¿no? Así se va a llamar la actividad, taller de grafo con nodos. Lo propio haremos en su momento con el taller de la red semántica ISA. O sea, vamos a tener al menos dos talleres. ¿Quiénes están conectados en esta noche? Hay 37 personas. Estadio Selena Burbano, Carla Burgos, Carla Camacho, Noris Campuzano, Marcos Castro, Valeria Castro, Melanie Ceballos, Fernanda González, Fernanda González. Yo no sé, yo no sé, yo creo que no es de la clase. Sí es, Miss, sí es Fernanda González. Pero ya ocho minutos de irnos. Está Mel, a ver, me quedé en Marcos Castro, Valeria Castro, Melanie Ceballos, Caroline Chicaiza, Valeria España, Fernanda González. Señorita González, por favor, abra audio. Usted se ha conectado ya al final de todo. No, Miss, lo que pasa es que se me salió el zoom y me volví a reconectar. Ah, ya, entonces usted sí escuchó que tenemos taller la siguiente clase, ¿verdad? Sí, Miss, incluso grabé y tengo fotos, por si acaso. Ok, ya. Ya, entonces está Karen González. Miss, lo que pasa es que yo tengo problemas con el internet. Ya, déjeme tomar una nueva foto ya, para incluirle a usted. Karen González, Jennifer Guanín, Kevin Guerra, Andrés Chalén, Jennifer Planta, Keila Triana, Alexis López, María Macías, Estela Malatay, Marianela Quinde, Nadia Martínez, Méndez Angie, Kevin Miranda, Andrea Montoya, Nelly Berzosa, D'Angeli Orrala, Anthony Kimi, Lourdes Quiñones, Kenneth Rangel, Emily Rodríguez, Penélope Salazar, Scarlett Salinas, Estefanía Santana, Estefanía Cibri, Tailin Muñoz, Lady Troya, Vanessa Valero y Angie Proaño. Déjenme tomarle la foto. Ok. A ver, señorita Guanín, tiene la manito alzada. ¿Qué ocurre? La escucho, señorita Guanín. Habrá audio, no tiene audio usted. Señorita Guanín, habrá audio. ¿Qué ocurre? Tiene su mano alzada. No sabemos qué le ocurre. Bueno, yo nunca supe qué le pasó a esa señorita, porque no ha dicho nada. Bien, entonces dejamos hasta aquí la clase. Muchas gracias, cerramos la grabación. Gracias. 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 Gracias.